En una noche destinada a la alegría y la celebración, la oscuridad se apoderó de una ciudad. Bienvenidos a un relato desgarrador de una masacre de Navidad, un evento que deja una marca imborrable en esta comunidad. La masacre de Covina Hola a todos y bienvenidos. Mi nombre es Kevin y antes de nada quería informaros que en estas fechas tan señaladas y especiales quiero compartir con vosotros una colaboración muy especial entre el canal de TikTok de mi buen amigo Crímenes y Secretos y mi canal de YouTube Asesinatos Revelados. Estoy seguro que esta combinación os gustará tanto como nos ha gustado a nosotros. Recibir un fuerte abrazo y podemos comenzar. Bruce Jeffrey Pardo Bruce Jeffrey Pardo, nacido el 23 de marzo de 1963. A primeras no parecía cumplir con el perfil de un asesino en masa. De hecho, antes del día que cometió una de las mayores barbaridades de la historia de California, cualquiera podría haberlo considerado un sujeto tranquilo. Trabajaba como ingeniero en un laboratorio al servicio de la NASA y presumía de una relación estable con Silvia Orza Ortega, madre de tres hijos. Sin embargo, Pardo escondió una personalidad extraña. Antes de casarse con Ortega en 2006, el estadounidense había abandonado a una de sus novias. En Ed Altar, después de vaciar su cuenta del banco, claro, y perdido todo el contacto con su primer hijo, el cual se encontraba parapléjico después de haber sufrido un accidente en casa. Mientras Bruce veía la televisión, Silvia descubría los secretos de su esposo en 2008, cuando decidió divorciarse de él debido a los constantes enfrentamientos que ambos sostenían por dinero. Previo a completarse su separación legal, Bruce comenzó a planear su venganza. Quería arruinar la vida de quien fuera su esposa. Perdió su trabajo y se dedicó gran parte de su verano a construir algo que ocuparía para atacar a su familia política. Un lanzallamas La noche de terror comenzó cuando Bruce llegó a la casa de sus ex suegros disfrazado de Santa Claus. Armados a los dientes, Pardo comenzó a disparar indiscriminadamente contra los invitados a la fiesta de Navidad. La gente corría desesperadamente en busca de refugio, mientras Pardo continuaba disparando. El caos reinaba en medio de la celebración navideña, convirtiendo una ocasión de alegría en una pesadilla. Una llamada 911 advirtió a las autoridades de lo que pasaba en la casa de los Ortega. Mientras la policía se dirigía al lugar, Bruce sacó su invención e incendió la casa. Los adornos navideños y el combustible rociado por Pardo antes del fuego provocaron que este fuera casi incontrolable. Sufriendo las consecuencias de esos actos, Bruce se descubrió sin salida y optó por quitarse la vida. Se disparó en la cabeza en el sillón de la sala de su hermano, Enzheimer. Este horrendo crimen dejó un saldo devastador. Nueve personas perdieron la vida, incluyendo la ex esposa de Pardo y sus suegros. La carnicería no tuvo precedentes en la ciudad, dejando a la comunidad atónica y con el corazón roto. Este acto de violencia sin sentido dejó cicatrices imborrables en los supervivientes y en la memoria de quienes perdieron a sus seres queridos. El perfil psicológico del criminal revela un individuo con rasgos de sociopatía y una profunda falta de empatía. Su planificación detallada y su comportamiento despiadado sugieren una mente perturbada y altamente peligrosa. La voluntad de infligir sufrimiento a otros y la ausencia de remordimientos son señales de un individuo profundamente perturbado. Las secuelas de este acto atroz se extendieron mucho más allá de esa fatídica noche. La comunidad de Covina quedó marcada por la tragedia, con cicatrices emocionales que perdurarán por generaciones. Los supervivientes lucharon por encontrar sentido en el caos y sanar las heridas profundas que este evento dejó en sus corazones. La masacre de Covina es un evento que marcó la Navidad con tristeza y horror. Y también es un recordatorio de que la bondad y la compasión son fundamentales en un mundo lleno de desafíos. En medio de esta devastadora tragedia, recordemos que en la oscuridad más profunda, la luz de la humanidad brilla con más fuerza. A través del amor, el apoyo y la compasión, podemos comenzar a sanar. Si te gustó el video, dale like, comenta y dime de qué te gustaría hablar en una próxima ocasión. También te recuerdo seguir a mi amigo Kevin en todas sus redes. Y a quien doy las gracias por esta colaboración. Les deseo a todos felices fiestas y un próspero año nuevo.